¿Cómo están compañeras? Buenos días, muy felices fiestas patrias. Hace tan solo minutos ha salido ya el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de Palacio de Gobierno, y se ha dirigido, acompañado por el jefe de la Escuela Militar, el general Carlos Helera, para recibir los honores correspondientes y hacer luego su ingreso al atrio de la Catedral de Lima para participar de la solemne misa y tedeo. Hay que recalcar que en esta oportunidad el gabinete, en pleno, ha hecho su ingreso minutos antes del ingreso del presidente de la República, algo en realidad que no se esperaba. En un inicio se pensaba que iban a ingresar en conjunto, pero han ingresado por separado y han recibido también los honores aquí correspondientes, el presidente del Poder Judicial y el presidente del Congreso de la República. Al ingreso a la Catedral, el presidente Kuczynski se ha detenido unos segundos y ha dado un breve mensaje diciendo que es el momento de pensar en Dios y en la patria. Precisamente estamos viendo estas imágenes y en este momento ya podemos escuchar en el interior de la Basílica Catedral el inicio de la misa, sesión solemne y tedeo. Compañeras. Y en Nidia, de hecho hay que recordar que es la primera vez que Pedro Pablo Kuczynski va a participar del Tedeo porque el año pasado él todavía no asumía como presidente cuando hubo el cambio de gobierno, asistió Ollanta Humala junto con su esposa, y esta es la primera vez que él va a acudir oficialmente a la Catedral de Lima a escuchar esta ceremonia religiosa. Una tradición, él ya se encuentra al interior de la Catedral. Vamos a ver estas imágenes de cuando se retiraba del Palacio de Gobierno tal como nos lo estaba describiendo Nidia, caminando hacia la Catedral y escuchando también a la banda en el Palacio de Honor, en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Caminando a paso firme y apresurado, ¿no?, para llegar puntual a la ceremonia. Sí, porque de hecho todo se ha apresurado, ¿no?, porque incluso el discurso presidencial va a ser media hora antes, así que al parecer todo está milimétricamente calculado para que el tiempo sea el preciso. Las imágenes... Se dijo que sería ocho y media y básicamente ha sido ocho y media en punto en que ha hecho su ingreso el presidente de la República y antes también ha hecho el pase de revista, ¿no?, a las tropas aquí, que, bueno, en primer lugar estamos hablando de los representantes de la escuela policial, mientras obviamente sonaba la música a cargo de la banda de la Marina de Guerra del Perú y el recorrido también y supervisión del Batallón de las Fuerzas Especiales del Ejército y el personal de la FAB. Mientras escuchábamos los 21 camaretazos, honores, para recibir al presidente de la República en su ingreso a esta misa, sesión solemne y TDEU. Así es, y también, bueno, vamos a estar atentos a las palabras del Cardenal Juan Luis Cipriani, que ya viene desarrollando el TDEU muy bien por la puntualidad, ¿eh? Ocho y media en punto. Así es, ocho y media en punto, diez y media va a ser el discurso y efectivamente, como lo dices, Mabel, normalmente el Cardenal Juan Luis Cipriani aprovecha la homilía de la misa para dar un mensaje a la nación. Suponemos que en esta oportunidad va a ser ligado al aspecto político sobre el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también sobre las expectativas que debe tener él como líder de la iglesia para lo que será el segundo año de gobierno de Kuczynski. Un mensaje conciliador, ¿no? Porque lo que queremos ver en este segundo año es tanto al gobierno como a la oposición. poder generar puentes y lazos para poner el futuro del Perú y de todos los peruanos como prioridad en el aspecto económico, en la seguridad ciudadana. Hay muchas cosas por hacer. Se siente que este primer año se ha ido a paso muy lento y si bien han habido factores externos que han afectado al Ejecutivo, pues es momento de avanzar. Como decía Pamela, es el primer año como presidente que Pedro Pablo Kuczynski realiza este recorrido e ingresa a la catedral. Y ahí vemos entonces en el lado izquierdo de su pantalla como ya esta ceremonia tradicional, el Tedeum, que significa a ti Dios y que es un canto de acciones de gracias que se va llevando a cabo en este 196 aniversario de nuestro país. Bien, ocho y...